Ok rebaño, hoy vamos a hablar de esta chulada, la Behringer UM2 y Euphoria UM2. Esta es sin duda una de las mejores y más baratas interfaces de audio que vas a encontrar. Si nunca has tenido una interfaz, esta es una buena opción a considerar. Si quieres grabar un podcast o empezar con tu estudio de grabación, claro que esta es una buena opción. Si lo que quieres es tocar en vivo con una guitarra o un teclado, dar una conferencia, manejar voz y música desde un mismo lugar, también es la opción. Y bueno, vamos a abrirla. Así es como viene presentada la Behringer más barata del mercado. Una caja sencilla y ajustada. Viene con su sticker de la marca. Los instructivos en los idiomas más populares, inglés, chino, francés, japonés y español, claro. Yo siempre aconsejo pensar bien el para qué lo quiero, qué uso le voy a dar, etc. En este caso con la UM2 puedes manejar la sensibilidad de audio de entrada y de salida y trabajar evitando latencias, vibraciones molestas e interferencias. Porque la tarjeta de audio de tu computadora te puede permitir grabar, pero ofrece una calidad menor y tiene conexiones mínimas. La interfaz viene bien protegida. Gel para evitar la humedad, etc. Su bolsita y todo. Esta interfaz te ofrece las entradas y salidas necesarias para conectar instrumentos y micrófonos. Sin duda, la Behringer Euphoria UM2 es la mejor que puedes conseguir sin acabarte la quincea. Vamos a empezar con las cuestiones técnicas de la interfaz. En la parte frontal tiene dos entradas. Una es un combo de XLR y jack o TRS, donde puedes conectar un micrófono o un instrumento. Tiene dos LEDs, uno que muestra que la señal está llegando y otro el clip. A un lado tiene la segunda entrada, que es un jack simple para instrumento o micrófono. También con sus dos LEDs. Tiene su botón de monitor y otros dos LEDs que muestran si está prendida la interfaz y si está activado el Phantom Power. Para micrófonos de condensador. Esto es súper importante porque los micrófonos que a veces llamamos de estudio son los que necesitan Phantom Power. Y por último tenemos la salida para audífonos. También tiene tres perillas en la parte superior para controlar la ganancia de ambas entradas y el nivel de salida al computador. Mientras tanto en la parte trasera encontramos la salida RCA. La entrada de fuente eléctrica USB tipo B. Y al final el interruptor para el Phantom Power. Como mencioné al principio la interfaz y sus elementos vienen bien resguardados en dos piezas de unicel. Donde encajan también el cable USB de alimentación. Y así de simple y sencillo tenemos una de las mejores interfaces del mercado. La Euphoria UM2 de Behringer. Rebaño, no duden en preguntar cualquier cosa, sugerir nuevos videos, ya sea de la interfaz, probándola o comparándola con otras interfaces o conexiones que puedes hacer. Y pues tampoco olviden darle like, compartir que es lo más importante porque me ayudan muchísimo a seguir haciendo esto que me gusta. Que también espero que les sirva a muchos. Y lo disfruto hacer. Así que besos, el Marko aquí, la mejor vibra siempre y no dejen de sonar.